¡Suscríbete! 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 lo que sería esa energía a través de las redes sociales y ella fue una manera que buscó de drenar todo lo que sentía en el momento. Dice, nosotros como sociedad hablamos de darle importancia al tema de la salud mental sin embargo, también deberíamos dárselo a las personas que están viviendo con estos problemas cuando más lo necesitan. Ella dice, amablemente pido a la prensa y al público que pues nos den la compasión y la empatía que necesitamos para poder superar esto. Muchísimas gracias a aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kenji y también por lo que sería su comprensión con amor y gratitud firma King Kardashian West. Así finalizó entonces la declaración y es que pues a pesar de toda esta situación y que incluso se ha hablado de divorcio, pues le quiero decir a todos ustedes que King Kardashian está pasando pues quizás por una de las peores épocas dentro de su matrimonio con Kanye West, pero ella pues no está lista para lo que sería pedirle el divorcio al rapero y es que pues recuerden ustedes entonces que estos cambios de ánimo, del estado de ánimo de una persona, pues pueden ir incluso mucho más allá de los problemas que puede tener, que sean transitorios y es tan importante esta enfermedad que incluso la Organización Mundial de la Salud ha clasificado esta enfermedad como la sexta causa de discapacidad en el mundo entero. Afecta incluso a más de 60 millones de personas y cada 30 de marzo se le dedica esta fecha para recordarla. Quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden como siempre suscribirse a nuestro canal para que se mantengan al día junto a nosotros. Esto es Famous Close Up.